Bueno pues, jóvenes, amas y caballeros, ladies and gentlemen, hoy tuve el gusto de estar con nosotros, ustedes tuvieron el placer, el gusto de estar conmigo, les doy las gracias, con esto que nos dice, vámonos pa' Cali. Este tema, buenas tardes, buenos días, nos vemos. Hasta la vista, que hay a Smith, cuídense. Se oye el sonar de los cueros, la feria ya está empezando, y tan lejos de mi tierra, mis ojos se están aguando, vivo en una jaula de oro, con dinero en la gran ciudad, pero ya lo viera todo, para mi feria poder estar. Si acaso, venga a gozar, eres linda, es lo que hay. Tantas cosas que el dinero, no las puede comprar, la alegría de mi valle, y su fiesta tradicional, corrida en la plaza de toros, donde torean los guapos, y lo dulce de la caña, que está esperando, pa' ser pecuarazo. Mírame, pa' ser pecuarazo. Mírame, amigo, y no, no te me quedes sentado, porque la rupa es en Cali. En que llego la hora, yo te invito, para que no seas arrosito. Báilame, amigo, y no, no te me quedes sentado, porque la rupa es en Cali. Aguardiente, gaceta, mujer, y me la ofco, esta rupa tengo que ninguno. Báilame, amigo, y no, no te me quedes sentado. Dice Don Boris, estuvo muy bueno el programa el día de hoy, tengan un excelente día, muchísimas gracias. Tomás, hasta la vista, hasta la vista, tía Yasmin. Me voy pa' Guanchino, con mi negra, con mis panas, mi tía y mi mamá, este es mi baño en el Cauca. La rupa empieza de noche, y termina por la mañana. Me voy pa' Guanchino, mira qué bonita se ve, esta negra bailando bien pegadito. Te pido ayer en el Cauca. Es que en Cali es Cali, lo demás es lo más. Me voy pa' Guanchino, que se sienta, que se goza en todas partes, en cualquier rito. Te pido ayer en el Cauca. Al son de la orquesta brava, la que te pone partido. Me voy pa' Guanchino, venga a Cali a gozar. Dice Cali, es la capital de la salsa y el bugalú, dice palabras textuales de la tía Yasmin. Pero oye que es amor, mi caralito Jorge, es un placer, casi casi sexual. Dale pila güey, dale pila. Aki doki Cruzito. Ya se mojó Cruzito el indomable. Dice saludos pinche poni De tu compadre Juancho del Rancho Robavacas Saludos hasta Destroy Michigan Robavacas Para Juancho del Rancho Se retira la Tierra Al barrio Obrero ¡Viva! ¡Hasta la vista de las mil! ¡Have a good weekend! ¡Everybody! ¡Está para la señora Leticia Alonso! ¡Qué bonito baila! ¡Qué bonito baila! ¡Sí! Muy, muy buenas tardes Los dejo con un pedacito de este tema que me encanta